Está todo ya prácticamente limpio después de que esta mañana se celebrase la Tomatina. Ahí tenemos a nuestro compañero Pedro Martín. A ver, ¿cómo os lo habéis pasado, Pedro? Pues nos lo hemos pasado genial, para qué mentir. Y a estas horas, como bien decías, poco queda de la particular alfombra roja de la Tomatina 2022. Ya es historia. Fijaos a estas horas cómo está la calle principal, donde se ha librado esa batalla campal. Gracias en poco más de dos horas al servicio de limpieza, a su ejército de escobas, que estamos viendo ahora mismo, y también a los manguerazos con los que han limpiado las fachadas impregnadas de ese color rojizo. En esta 75 edición, con casi 15.000 visitantes, tras dos años de parón, en los que a las calles de Muñol ha vuelto la tradición con el tomate como máximo anfitrión. De verdad, Pedro, me sorprendes que eres el maestro de los pareados, de verdad. Bueno, ahora...